Durante los últimos cinco años, el sector de la industria del vestido decreció un 20% debido a diversos factores, según lo dio a conocer Carlos Padilla Gómez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido. Uno, falta de apoyo, que todo el apoyo se fue para metalmecánica. Segundo, la piratería y el contrabando, que eso nos ha afectado. Yo creo que es el mayor porcentaje que nos ha afectado. Acá no teníamos el apoyo y desgraciadamente los empresarios se disminuyeron su emoción, su lucha y esto fue en decremento. Razón por la cual Padilla Gómez incluso refirió, tomó la Cámara cuando ésta se encontraba en crisis. Situación que dijo ha comenzado a revertirse gracias al trabajo invertido, puntualizando que actualmente son 260 las empresas las afiliadas, todas con la idea de expandir sus horizontes. Este es el momento en que podemos exportar. Dice, la economía no está buena en el país, no importa, o sea, es nuestro momento para darnos a conocer y poder vender en otros países. Nosotros estamos exportando a Estados Unidos, Canadá y España. Ahora vamos para Perú, Colombia y Chile. Añadió que actualmente una de las estrategias a las que se enfocaron es a la creación de empresas con la ayuda del gobierno estatal y el municipal. Con las imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Claudia Cárdenas.